Hola y bienvenidos fans de LVGames, soy LV3, estamos aquí en Resident Evil 6, episodio 18. Con mucha suerte no he tenido que repetir toda la parte del picharraco. Ah, esto es lo que vio Leon. ¡Ja! Pues sí. Aquí, hay quien hacia allá. Supongo que hacia donde apunta la cámara. Realmente, Ada, ¿a dónde va? O sea... Ella no tiene ni idea dónde está yendo. Ella siempre va de un lado para otro. ¡Oh! ¡Bien! Útil, coleccionable. Vale, no sé si me voy a dar para terminar en este episodio. No creo, así que seguramente haga dos. Por simple... Me está dando mucho... Eso es que viene un boss ahora. Simplemente para hacer... O sea, para que no se ataga tan largo. Pues como compañero, no, 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 no. ¡Ah! ¡Me he puesto online! ¡Ah! ¡Mierda! No quiero un compañero. Me he puesto online. No lo sabía. Pero en este juego, en esta campaña no podía haber online, ¿no? ¿O sí? Y si no pillas el rifle, ¿qué haces? Se supone que tienes que pillarlo sí o sí. Hombre, sí, porque están Jake y Sherry, pero... Si no pillas el rifle en el juego, ¿qué pasa? Te lo dan justo aquí. ¡Hala! ¿Cuántos años tienes? Porque ya eras una mujer... Mayorcita cuando... Hace 15 años eras una mujer mayorcita. Hombre, no. No le afecta tanto, la verdad. Les vendría bien, la ayudita. Jejeje. Ibas a ayudarles porque... ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Es verdad. Ahora no lo pienso. Ambos son hijos de... Ambos son hijos de personas que mataron a... Alfred y Birkin. O sea, Wesker y Birkin eran colegas. Son los hijos de Wesker y Birkin. Me acabo de dar cuenta de la relación... O sea, me acabo de enterar ahora. Me acabo de dar cuenta de la relación entre Wesker y Birkin. O sea, me la sabía, pero... No me había percatado de la gracia que representa que esos dos estén juntos. Si es que se supone que alguien lo ha pensado. O es mejor es todo azar. ¿Hay que dispararle? No creo. Es su problema. No creo que en... Que se conecte en ese sentido. O sea, no creo que si estés jugando como Ada y aparecen aquí un... Un Jake y Sherry no controlados por la máquina. Por esto, más que nada. ¿Te quieres parar? Mira, aguanta munición. Espera, espera, espera. Bueno, pero... ¿Me están disparando? ¡Ah! ¡Hola! ¿Dónde está vivo? ¡Che! ¡Oh, vaya! Lo siento. Viene a por mí. ¡Hola! ¡Ah! No esperaba eso. No creo que puedan morir. No te ven. ¡Jorin! Están al lado. ¡Hala! ¡Ya está! Y no muere después de eso. Que es sinvergüenzas. No. Por algún motivo es más fuerte que los demás. ¿Vimos? Con los buenos. No funciona así el sistema de alineamientos. No hay buenos y malos. En este juego, digo. Esto no es D&D. Aunque ojalá lo fuese. Porque, jorin... No tengo que dar mi opinión sobre este juego y... Sobre el chustarro verdadero que es, ¿eh? ¿Qué ganas tengo de jugar al 2, tú? Mira quién ha vuelto por más. No sé. No le veo. ¿Dónde está? ¿Cómo había que hacer esto? Ah, vale. Se paraba ahora, ¿no? En cuanto pasen ellos por esto... Ya está ahí. Ah, tonto. Eres tonto. No puedo desfijarles. O sea, tampoco puedo hacer mucho. ¿Sale o no sale? Jake está el loco. Ah, ahí está. ¡Hoy, hey! ¡Se atene está portado! Hay algo que puedo hacer Ah, darle espacio No me digan más Cuando Jake y Sherry lo maten No estará muerta, en realidad ¿Me has quitado una flecha? A ver, bueno Sí, bueno Ya, no Sí Tampoco es que el juego Ah, no es verdad Se rompía ahí ¿Cómo lo hago? Oh Dios Ada, tus comentarios No ayudan en absoluto Mola porque no hay No hay chicas rubias De esta edad en el mundo Que puedan ser Anda, mira Creo que creo Creo que creo Calla Creo que cronológicamente Hay cosas que no funcionan mucho Pero, bueno ¿Por qué hablas sola? Es que hablas sola Nadie te oye ¿Te imaginas que en realidad Ha tenido un Un trastorno durísimo? Se habla sola a sí misma Si no 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 soporta todo lo que está viviendo Porque ella vive situaciones durísimas La típica espía Natasha Rabanov y todo esto Ella en realidad No soportaría nada de esto Si no fuese por Porque habla consigo misma Es lo que nos tratan de hacer En el doble identidad El hecho de que haya otra Ah, vale En Resident Evil 10 Morirán todos Ya verás 27 minutos Narices 27 en total Pero no No tengo Para comprarme nada ¿No? Bueno, para nada No creo que tenga Pero bueno, da igual ¿A quién le importa ya? Ni siquiera me han dado Chiribíes por matar Un whooper ¿Se llama whopper? ¿Se llaman whopper los grandes? No es muy No sé Poco sutil Oh no Un momento Vale, sí Llevamos 11 minutos No puede ser que lleguemos media hora Vale Por aquí no voy ¿Por qué pone lock? Me acuerdo porque por aquí Alguien pasa también Entonces Ah, mira Por aquí vendrán Chris y Pierce ¿No? Esta es la parte de los Parecería Que es la parte de los Mientras los mate Antes de que se Antes de que se quejen Realmente no sé si esto es Sigilo No creo Te ponen al primero Para que digas Oh, sigilo Ah, mira Sí, sí Que es la parte esta ¿Lo vas a hackear? No puedo sin las tres contraseñas Estás acariciando un cubito No sé qué mierda de hackeo Te crees que estás haciendo Que estás acariciando un cubo Ah, los tiene enemigos Culpa mía Jolín Ah Ah, vale La tiene él Ah Los vas a matar en tres sitios Ah, vale Los vas a matar en sitios En los cuales Luego se quedarán Las tarjetitas ¿No? Por eso No voy a matar Al que me está siguiendo No es mi problema Eh, punto de control Oh, un arma Quiero ese arma Perdón No podéis ser amigos Vosotros dos Ah, vale Oh, fuck Por coñazo Te iba a dejar vivir Pero no has querido Escanea Jolín Ah, se lo ha comido Pero disparaleada Uy, si va Contra cualquier tipo de reacción Que nos han estado enseñando Que es que cuando te ven Te atacan Ahora se va Vale Por aquí no voy Ajá Ya ha vuelto Sabes Es que hasta ahora Te habían enseñado Que cuando te ve Te ataca ¿Qué es eso? Una especie Que hace tu mierda De cosa Escanear un vídeo ¿O qué? Oh Tiene que ser por aquí Vale 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 Oh 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 no Ah Oh no Jolín Ya bien Ah vale Digo Creo que detecta Que la mano sigue viva Espera Toma para vosotros Oye Ah Utiliza la misma Ah vale No Utiliza la misma munición Esta que la Pistola metralladora Pero no Uy Me la he dejado Me cachis Ah Tenemos Ah Tenemos también lanzagranadas Ese es que aguanta Un huevo Ah 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 Oye Jolín Ah no Vale Está bien Está muerto Ay Todo por no correr Le tenía Vámonos aquí Hombre Bueno Ah Está vivo Todavía Un bicho de mierda Patungas Estos Resucitaban Habíamos quedado En que al final Si que eran Inmortales O no No lo sé Es que no lo sé Como se vuelven Blanquitos Parece que están muertos Pero no lo sé Epale Ah Qué pesados ¿Ves? ¿A quién le dices esto? Ah Ahora están infectando A Simmons Ada Hay un poco de prisa ¿No crees? No va a venir Porque no me deja apuntar Solo estás convirtiéndote En el monstruo Que siempre has sido Tú Y toda la gente Del planeta Qué guapiña es Que es poco oriental En el remake Es más oriental Es más china Se nota mucho más Tu plan es resucitar O sea Hacer vivo A un Bicho Cuya única Cuya única Factor Es Regenerarse Me pregunto ¿Cómo te vas a callar? Estoy empezando A A cuestionarme De verdad Tu sanidad mental Anda Si no pasas Te mata a Chris Si no pasas Te dis... Eh Jolín Podríamos haberlo visto A ver A lo mejor Chris Simplemente pasa Y te revienta Tiros No te interroga Te revienta Tiros Ay ¿Qué hay aquí? Ah Pensad que me habían visto Pues sí Me está marcando Otro camino Así que sí Ah No me pueden ver Las luces ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay barquitos Apuntando Ostras Increíble No me veo Ah Pero no he muerto Pensaba que morías Automáticamente Bueno Tampoco ha ido tan mal Yo que sé Pierdo mi último caramelito Pero bueno Ojalá Unos caramelos Y hierba verde En realidad Ah Me están disparando Ah vale No A ellos Junín Chris Yo no era tan fuerte Ah Es por aquí Y si en este momento Miras arriba Aparece Nada No creo El primer plano del culo También era bastante Recordemos que es El helicóptero de Simmons El que le pega un tiro A Carla Así que eso es lo que vamos a ver Como Carla muere Chris está muerto Tomando un licor Un lingotazo Ah Hola Perdón por Por haberte ignorado Completamente Joder No lo he visto Oh no 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 El problema de otro Pero me está apuntando ya Ah vale Me tenía que agachar O no sé si me tenía que agachar No sé que tenía que hacer Da igual Corre Hada Uh No me están viendo No me están viendo No Ya está Se los olvida Ah me han visto Ah me han visto Aquí creo que no te podían ver A ver A ver si puedo pasar Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya ha pasado Ya ha pasado Ya ha pasado Ya ha pasado Bastante horrible No me ha visto Ole Aún hay una Está arriba Ah me la puedo curar Incluso estando en Soy un caramelito verde Que por un montón Que es el despacho De De hada De Carla Que tiene Dinero infinito No solo dinero infinito Ha tenido tiempo infinito Para construir todo esto Es como cuando el Joker Construye Cohetes con forma De cara del Joker Y dices Tío Eso ha tenido que ser Caro ¿Por qué haces eso? ¿Tú sabes lo caro que es? Además Eso no lo haces tú Eso necesitas trabajadores Y esos trabajadores dirán Oye que estamos enseñando para el Joker A lo mejor un trabajador de esto No es absolutamente buena No es lo totalmente buena Esa no es Que ha fallado Que ha fallado Cominen a ese buen Que le hagan Con la biostructura De los camuños Y lo entrenamos Su hermano Utilicen a Carla Para la siguiente prueba Es muy compatible Y cuidado con lo que dice De la No quiero Sí 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 Eso es Uno no pensaría que en realidad El plot del juego es tan estúpido como es Pero sí, sí que es Derek Simons estaba enamorado de Ada Ada y los calabazas Derek Simons clona a Ada Usando su ADN y Y el cuerpo de una chica Y esa chica dice Buah, pues como me han clonado y ahora estoy super pise Voy a destruir el mundo De alguna manera obtiene dinero infinito Y decide que también hacerse pasar por Ada Wong Está como muy bien porque así no la perseguirán a ella Pero ¿qué pasa que la persiguen? ¿Ya no está? Ah, vale, sí Ahí no está, ahí no se ve Qué timo ¿Qué pasa que la persiguen? ¿Y qué pasa cuando la persiguen? Pues que muere ¿Y cuál sigue siendo su plan? Acabar con el mundo entero ¿Por qué? Porque como está enfadada Y le ha tocado ser a Ada Wong Pues Es un plot de mierda Pero, 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 pero Pero infinitísimal, eh Y entre medias de esto El presidente muere Derek Simons hace como ataques terroristas Para yo que sé qué Ada está haciendo sus cosas Sin saber nunca bien por qué Porque Nunca gana dinero con estas mierdas El presidente muere Porque fíjate tú No sé Es Basura Basura infecta Hasta la historia del 7 Que en teoría es como también mala O sea, lo que es el lore del canon Es malo Ya daré mi review Pero el gameplay de este juego Tampoco es bueno Es que estás hablando con un cadáver ¿Qué conciencia? ¿Qué dices? ¿Por qué hablas con ella? Pégale un tiro en la nuca ¿Por qué hablas? Si solo hubieras querido Vengarte de Simons Hasta te habría ayudado Vale Ni siquiera tu plan Es un buen plan No seas absurdo Ayudarme Bien, genera materia Oh no No juguemos con eso Mis planes no han fracasado Todo lo contrario Sociedad La sociedad Society Vivimos en una sociedad No dispares Por si acaso Y después de eso Sabes que quedará De este mundo Realmente El plan de Albert Wesker No era el mismo Acabar Bueno no Albert Wesker Wesker creía que En el ser superior Wesker era un nazi Por eso creía que el uroboros era el ser superior Por eso quería infectar a todo el mundo con uroboros Por eso quería infectar a todo el mundo con uroboros ¿Por qué hablas con ella? No O sea Sí, eso El plan de Wesker era nazi Porque O sea Carla quiere matar a todo el mundo por venganza Una dosis muy potente del virus Una dosis muy potente Yo que sé Ni que importase cuánto te metas ¿No? Para convertirte en A Simons le meten un Chupinazo pequeñísimo Y mira lo que se convierte Oh no Oh no Oh no ¿Por dónde es? ¿Pero por dónde es? Ah, Barbaray ¿En serio? Vale A lo mejor hay que ir corriendo Oh no Vivimos lo mismo que cuando El submarino, ¿no? Debe de haberse inyectado Una dosis muy potente del virus Ah, bueno Es que no Parece que ir corriendo es mejor idea ¡Ah! ¡Ah! No Porque me tiene que escalar al oído ¡Ah! No, 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 no ¿Qué hay aquí en el suelo? Ah No toques las cosas de tocar ¿Hay que matarla o qué? Ok, muchas Ah, no No, no, no Qué mal rollo Esto es Devil Within de pronto Uy, hola Ahí había una Ah Ah, no No me toques No me toques No me toques No me toques O sea Vienen Pero no vienen Uy, hola Joder, imprezno a que sea el terror esto Buenas tardes Anda Te ha dolido Pero si esto no es una habitación Si esto es un montón de moco Jorín Como estamos, eh Oh, que me come Ah, vale No puedes Ah Vale No, es que encima Es que Encima Lo de siempre Cuando se gila la cámara No sé bien hacia qué dirección Tengo que correr O sea, aquí Porque está de cara Ah, vale Es que no te puedes salir Te tengo que pillar Sí o sí Qué guay Un survival horror esto, eh Es una munición, ¿no? Sí No, pero me encanta el concept De Ya acá Ah, está Esto tiene que ser un final boss Vaya Carla Radame se ha ido a Convertirse en el En el barco más lleno de nitrógeno líquido Del mundo Algo más que puedo hacer Ah, vale No se ha roto, ¿verdad? Ah, es en el En todo en general Hay que Hay que abrirse paso a tiros Ah Has intentado destruir el mundo Con Ainko Y ahora has destruido tu cuerpo Destruir tu cuerpo No es solo que querías ¿Por qué hablas? Ya está ¿Por qué hablas? Dejaré que se acupen del estropicio de Carla Veo Y yo me ocupo de Simons Uy, perdón Ey Llevamos Aproximadamente 45 minutos Más o menos Eh, lo podemos terminar ya Ah, vámonos de aquí Supongo que lo podemos terminar ya Eso quedará el combate contra Simons ¿No? El Simons Eh Cuadrupedo Y luego darle Supongo que el lanzacohetes a Leon ¿Era en julio todo esto? En Resident Evil 7 no entraron en tampoco Mucho lore Porque su mundo O sea, su mundo se había ido a la mierda Su mundo se había ido a la mierda Habían destruido China Si China se destruye Se acaba el mundo Eh, China no Es una ciudad Un poco es Pekín Pero esto cuesta luego millones Anda Ah, nos tenemos que ayudar No, el juego termina como acaba Tengo que disparar Ah, te mato Tengo cohetes No hay uno Ah, hay más No voy a tirar misiles Los bloqueados Los bloqueados salvavidas Supongo que por hacer una cosa poco heroica Que bien piloteas, ¿no? A partir de ahora Estáis solos No, no, no Ya te digo yo que no De hecho, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que no sé ayudarles a ellos ¿En serio? ¿Hay helicópteros enemigos? ¿En serio? Además, China los llevó esto Disfrazados Tiene Simons tiene infinitos helicópteros O sea Carla No, pero estos son de Carla No son de Simons Son de Carla Simons no tiene llavo Todo esto es de Carla Simple por el gusto Mira, mata Ah, gente muerta ¿Cómo he disparado a misiles? Ah, con espacio Es que imagino que no se me va a recargar O sea, solo tendré 6 Se lo vas a robar Pero bueno Ah, que no sabía que me podía mover Ah, me muero No sabía que me podía mover, tío Yo qué sé Perdón, jolín ¿No me ven dicho hasta ahora Que me podía mover? ¿Por qué iba yo a saberlo? Qué manera de alargarlo, ¿no? Tampoco te puedes mover mucho De izquierda a derecha ya, ¿eh? Lo dices tú ¿Ya o qué? Hala, ¿eh? Ah, ¿podías haber ido desde el principio? Oh, espera Sí, era un helicóptero No quiero que me busques Ni un compañero Han llegado hasta aquí Qué rápido, ¿no? Voy a estar ya al lado Y otra vez ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabes? Molín No quiero que te llevarte Al hijo de Wesker Has utilizado La sangre Ese bastardo Para hacer el virus Más fuerte Eso te pasa Por confiar en Ada Wong Joder Oh, qué cosa más densa De juego A ver Puedo O sea No tengo libertad Para conducir En realidad Así que Voy a hacer un poco Lo que me dejen hacer No le vais a pegar Le tenéis que pegar Mira cómo le pega Mientras camina hacia él Ah, es verdad Tu primer día Oye Los cochecitos con Pregunta Pregunta de verdad Los coches con Torretas En la parte trasera Existen O sea Eso se usa Porque le veo Cero uso Más allá De destruir Monstruos No me puedo mover Ahora Tampoco No estoy haciendo nada Pulso un botón ¡Ay! Perdón Estoy pulsando A la izquierda No puedo moverme Tampoco Es verdad Que esto parece Que había muerto Pero no Solo muere el de abajo El pobre Infeliz Don nadie Solo muere Y a nadie le importa Luego bien coge Hayde Que ha perdido No sé cuántos hombres Ahí en la cara La cara La cara Que tengo que esperar Es que no Es que no le dais Este bicho No tiene barra de vida Tiene Tiene script Está scripteado Bueno Leon Puedes ir a pegarle Tenéis que pegarle A mi sí No le hace nada Ahora clipe Ahí se cae del mapa ¿No me caí yo? Sí, sí Me caí con Sherry Va por mí O por quién va el coche Ah, va por mí Aquí no me puede dar Ja, 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 ja Literalmente Es que Con que solo Cada bala de estas Te hiciese algo Pero no No te hace nada Yo que se puede quedar en la cara Pero Ahora 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 se hace el muerto Ada ¿Tienes que hablar con alguien? ¿Tienes que hablar con alguien? No te oyen ¿Sabes? ¿Tienes que ir a hablar con algún especialista? Bueno Esto va a ser mucho más largo una hora Pero vamos a terminar una maldita vez Si hago de episodio me muero ¿Qué misterios? ¿Qué misterios? Desde cuando te importan los supervivientes Eh, caótico neutral ¿Por qué te importa esta gente? Los mato Ha quedado uno Increíble Es que de pronto O sea, esta mini misión Para Es la excusa de que Simons tiene que llegar arriba ¿Han muerto? Ah, bueno Ah Ah Sí que es una excusa muy barata Para eventos que no No Bueno, vale, sí Lo que es lo que tú digas Ah Muere tú también No, no, no 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 puedo llevarlo a todo el mundo Que no, que no, que no Que no te importa una mierda esto Eso sí Eso sí Ya Queda Queda alguno Si no te gusta es porque queda alguno por ahí Ah, vale, bueno Que sí, que este es el helicóptero que luego coge Leon Como escapa hadas de China En transatlántico Y lo deja ahí Y le ha dado tiempo a poner un beso Es verdad Solo por el El deseo de tener Cosas que tienen cero relevancia para Pues si me da esto Me lo puedo llevar Alá Toca sí Toca sí, Mons Oh Vale Lo último de la lista Eliminar todo rastro de la suplantación de mi identidad Ah ¿Qué? ¿Qué rastro? ¿De qué estás hablando, Ada? Nadie sabe de lo que estás hablando A mí me importa La suplantación de tu identidad salgo a ti Me refiero No es como si pudieras estar Por la calle O sea, a ti te busca todo el mundo Por todas las cosas, ¿no? No sé Es que Me involucran con la creación de una ombrella O mejor te involucran Con darle el virus uroboros a Wesker O sea, darle las plagas a Wesker Algo no es muy ilegal eso, ¿eh? Porque Leon no testifica contra ti Pero, no sé Eres una mercenaria Al fin y al cabo Leon El eterno superviviente Oh, ¿con quién hablas? Bueno No hay tiempo que perder ¿Con quién hablas, Ada? No hablas con nadie Vaya Hay fuego Ada es youtuber, en realidad Lo tiene todo esto en streaming Molaría un huevo, tío Todo esto en streaming Realmente te ahorrarías un montón De cosas estas ¿De dónde están las pruebas? No sé ¿Has vuelto a por más? Te debe de gustar mucho ¡Oh! Sí, hombre Pero bueno ¡Calla, hombre! Pero no me mates Entonces, ¿no? No sé ¡Ah! Si me quieres ¿Por qué me atacas? ¡Pero se ha esquivado! No entiendo ¡Uh! Ahí te he esquivado Dar shows esto de pronto ¡Ah! ¡Ah! El día que te falla el ganchito ¡Jolín! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Hala! Es una hierba Ah, se ha hecho pequeñito Ah, no le puedo hacer el script Ah, ahora sí ¡Ah! ¡Vaya, hombre! ¿Cuándo ha subido él? Sí Gracias por la munición gratis Básicamente es una excusa De munición Y de hierba y tal ¿Os toca ayudar de alguna manera? O esto Ah, sí ¿Por qué? Es cuando hablas conmigo ¡Ey! ¡Ja! La competencia Así que Leon tiene alguna posibilidad contigo Qué fácil es bajarlo, ¿no? No puede bajar de ahí De ahí no baja Vale, ahí vas Sí, están arriba Pero si no estaba ni cerca ¡Ada! ¡Ada! ¡Qué heroico! Sí, sí Que no, bueno No mejora nada el juego este Cambio el lanzacohetes, Leon Cada vez más fuerte el arma ¡Ah! Estoy en ello, estoy en ello Estoy, estoy, estoy Oh, amor Nació de la nada Me salió algo ¡Ja, ja! En fin Por sí Por sí No lo habías notado Simons no lleva bien De lo he echado No tengo un estudio de hierbas ¡Nada, rendrezca la pena! ¡No! ¡Oye! ¡No! 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 Pero bueno ¿Dónde ha salido eso? Pero no se suponía que me querías Que inconsistente eres Ah, pero me sale No explotaba esto, vale No, no Qué insensible Calla, hombre Tenía que hacer algo, ¿eh? Ah, vale Nada Digamos que este es el fin Deberías haberlo superado, ¿sí? Ah Oh, Dios Todo esto te tiene muy confuso ¿Verdad, Leon? Eres idiotísima Tiene su gracia verlo Oh, ni nada Vete a un psicólogo Pero ahora, ¿eh? O sea Pero tiene su WhatsApp ¿Cómo ha subido de China? Si no es en el helicóptero Oh Vaya Estamos en un lugar aleatorio No dejes cabos sueltos Dice Así que Aquí es donde Carla Tía sus experimentos Aquí En esta sala de mierda Otro fracaso Necesito un nuevo sujeto ¿Para qué creéis Que construimos este laboratorio Aquí? No lo sé Largaos Hay miles de sujetos Entre los que elegir Ah, se quería clonar a sí misma Esa es Ella Entre comillas Otra vez A estas alturas Ya no hay compasión Ya no hay humanidad Vaya Sientes algo No sé qué Pero lo siento Estás enfadada Por algún motivo Estás llorando ¿Qué vas a...? Ah, tacones Todo esto con tacones No sé ¿Un nuevo trabajo? Claro, mi agenda está vacía ¿Quién la ha llamado? Si tenían su... ¿Qué teléfono que está en la deep web o cómo va? No sé, no entiendo nada de mierda Ah, por favor, Dios, qué ganas de exista en este juego ¿Puedo pasar estos créditos? O no me vas a dejar Qué mierda de juego, o sea, qué mierda El gameplay es malo, la historia es mala No es malo, pero no es disfrutable La historia es mala Son una sensación de que no estás haciendo nada Cuando le disparas Así que... No puedo saltar esto Lo quiero saltar No, gracias Mi discurso no es tan largo Es una mierda Ahí estamos Pues nada, eso Qué ganas de exista en este juego Y bueno, ahí está No había un vídeo Creo que había un vídeo después A lo mejor me lo he saltado al saltar esto Probablemente me lo he saltado Pues vine ahora No, 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 no creo que venga ahora Ah, pues sí Uh, hay un libro de arte de Blasphemous Qué guay, yo lo quiero Es preciosísimo el Blasphemous, tío Mejor, la historia de este juego Mucho mejor La historia de Blasphemous Buena, la historia de Blasphemous es buena No hay falta decirlo con, como, con Sarna Esta de Blasphemous es buena Creía que teníamos un trato ¿Qué tratas de decirnos? ¿Por qué alguien iba a tirar tres monstruos de estos en mitad de la nada? ¿Por qué? ¿El qué? ¿Matarlos? Cuatro, cinco No tienes ni una triste pistola, amigo Ah, pues sí Un trato, es un trato Estás muerto Estás muerto Porque Ah, 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 ah Bueno Próximamente Para vosotros la semana que viene O entre unos días, no lo sé Para mí Ah ¿Tenemos algún archivo? Algo guay Alguna cosa Alguna figura de estas Interesantes Para ver O O no hay nada Esto es la figura del nepotista Como Está bueno Está suelta cada vez Sí, está la figura del nepotista Pero como Avanzar página, vale Este no tiene nada Bueno, son archivos Y lore Y todo esto Ah, espérate un momento Estos son cosas no vistas Vale, esto es un archivo 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 Guau, cuánto lore me estoy perdiendo Seguro que aquí menciona Hasta la madre de Wesker Pero me interesa tampoco La madre de Wesker no La madre de De Umbrella A ver Ah, en la ley de Umbrella La persona que transportó Que usted que había Desarrollado en la industria de China Hasta la herencia de Edonia Nada que no sepamos ¿No van a dar ni a esa figura? Ni a la figura Las figuras ya vienen Vistas de serie Jake Muller Simplemente las figuras Y estas cosas son Más con el virus T Acuerdo que estemos unidos Tienes ganas razones Para hallarse las series Que usted Estaba tratada El virus G Quedaba en su sangre ¿What? ¿Por qué quedaba alguna? ¿Por qué quedaba alguna? Pues que quería hacerse con el virus G En 2009 La excepción de la vergüenza Desapareció Cuando fue asesinado Por la BSA Donde hubo misión en África Y por tanto Se inventó No se hubiera de ser Y dejado de existir Entonces el gobierno Ofreció posibilidades a ir libre A cambio de que trabajaba para ellos El gobierno La encerraba contra esa voluntad Se enteraba que esa biogánica Había un coche Dejamos salir Pero Trabaja para nosotros Y si no quiero Que la habéis entrenado Si no la entrenáis Ya no queda mucho Para eso En fin Bueno, os acabo Ala Ojalá este juego Fuese mejor Pero bueno Próximamente Resident Evil 2 Después no sé si Resident Evil 7 O directamente Resident Evil 3 Y luego Resident Evil 3 Una vez tenemos todos los Resident Evil Hablaremos Ala Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós